En León, el 100% del sistema público de transporte tiene desde ahora internet gratuito de alta velocidad. En los 1.750 autobuses, 84 paraderos y 7 estaciones de transferencia, gracias al proyecto de transportistas, gobierno y la compañía WIWI. Ahora conectaremos al 100% de los usuarios de forma gratuita, al 100% de los autobuses, paraderos y terminales de transferencia sin escalas, sin interrupciones durante todo su traslado a través de la red WIWI. Se mencionó que además se tienen instaladas más de 5.300 cámaras en las unidades de transporte y listas para conectar al C4 para mayor seguridad del usuario. Del 2018 a la fecha se han renovado más de 300 unidades y para el 7 de diciembre se incorporarán 50 nuevos autobuses para el servicio de alimentadoras y rutas troncales que eviten aglomeraciones. Es un paso decidido y contundente para cerrar la brecha digital del municipio y brindar la posibilidad de que los más de 900.000 viajes que se realizan a diario en el sistema Optibus cuenten con internet gratuito de alta calidad, colocando al municipio como la primer ciudad de América Latina en contar con el 100% del sistema de transporte público con este servicio. El gobernador reconoció a los empresarios de transporte por 23 nuevas unidades de última generación que cuentan con cámaras de videovigilancia y espacios seguros para usuarios con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Fácil es poner internet en una estación, es fácil, relativamente fácil poner internet en una oficina, pero ponerle internet al 100% de la red de transportes públicos que incluye estaciones de transferencia, camiones de las líneas troncales como de las auxiliares y paraderos, no cualquiera lo hace. León se convierte en la primera ciudad de América Latina y la quinta en el mundo con un servicio gratuito de internet en su sistema de movilidad. TV4 Noticias.